La industria del deporte es aclamada por muchos e ignorada por otros tantos. Lo cierto es que en ocasiones no se les da el reconocimiento que se debería a las personas que entregan todo por dar la mejor representación deportiva a sus localidades. Una mala situación están viviendo los monitores deportivos y la planta administrativa del Estadio Distrital JJ Trelles de Turbo. Realizaron un paro pacífico en sus actividades laborales debido al no pago de sus honorarios. Los deportivos aseguran que no se les está pagando desde hace seis meses y que a la fecha no han recibido respuesta alguna acerca de ello por parte de la administración distrital. Muchos de los deportistas del distrito portuario se unieron al paro para respaldar a sus entrenadores. Manifestaron que es triste que se presenten estas situaciones, pues ven el deporte como una puerta a dejar el nombre de tubo en alto y un escape de la violencia que durante muchos años ha estigmatizado al distrito. Soy deportista de este distrito y como yo hay muchos jóvenes que decidimos decirles no a la violencia, no a las cosas malas para dedicar todo nuestro tiempo, poner todo lo que podemos para sacar adelante el nombre de Turbo en el tema deportivo. Sabemos de que somos fundamentales en la región de Urabá y somos un potencial a nivel nacional para el tema del deporte. Le hacen un llamado al mandatario para que cumpla con lo que prometió en campaña y según ellos no siga desviando lo que le corresponde al deporte distrital. Le hacemos un llamado que cumpla con las responsabilidades, que si los turbeños lo eligieron a él es porque depositaron su confianza en él. Que se acuerde que él no es dueño de Turbo, él está ejerciendo por cuatro años y que en estos cuatro años haga bien el trabajo y que no se robe los recursos del deporte, porque este es el atentado más grande que le está haciendo a todos los turbeños. Los adultos mayores también unieron sus voces a esta protesta, pues no han podido recibir sus clases debido al cierre del estadio y hacen un llamado al alcalde local para que se pronuncie y salga a cabalidad los salarios de estos hombres y mujeres que entregan todo de sí para seguir fortaleciendo la salud deportiva del distrito portuario. Toda la mañana madrugamos aquí con estas bellezas de instructores, con su amor, con su cariño, con esfuerzo. Siempre llegan sonrientes a darnos sus clases y en este momento no las tenemos y eso nos afecta mucho tanto a nuestra salud, porque eso es lo que ellas nos dan a nosotros, salud. Entonces le pedimos concarecidamente a nuestro alcalde que se nos presente, que le paguen a esta gente. Al cierre de esta nota no fue posible establecer comunicación con la administración distrital, sin embargo, seguimos esperando su respuesta para dar solución a esta problemática que está afectando a toda la comunidad deportiva.